Música Música Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo y nos volteamos Pégale, pégale, pégale Le quito el escudo ¿Tienen escudo? Tienen escudo Escudo está dentro de 8 Yo lo muevo, yo lo muevo Ahora más presión de nuevo, Notis Vamos a presión, vamos a encontrar Ahora está bot Tienen lasher ¿Podemos intentarlo? Si tenemos que pelear Si les baiteamos el TP Esperamos el megaar y nos vamos para atrás Lo hacemos, lo hacemos Ultea, 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 ultea Ultea y lo hacemos Yasuo está aquí con nosotros Yo tengo R.E. Matamos a Anar Voy en la backlane Nar, nar, nar Mar, 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 mar Ey, tonias Me morí Lo saqué a todos Me metieron KNSS No le diste RL Porque no tengo R, murió ¿Te puedes quedar refaced? Dame visión Tengo Wardsman 10 segundos Me metieron KNSS Solo dame visión, si te mueras Mátate Mátalo, matas Peñito, visión del Nashor No tiene flash nocturne Se le ha vuelto a matarme a mi Se le ha vuelto a matarme a mi Se le ha vuelto a matarme a mi Se lo pararon, lo pararon Pero igual mata a Lisandra Yo creo que de hecho con Lisandra 2 versus 2 Antes la mata más rápido No la matamos más rápido pero si ganamos 2v Acá está Zack Cuidado Se le ha vuelto a salir Ok Está Lisandra Acá están todos Lisandra y Alex Tenemos Wards azules, no lo tiramos así Yo era para... Ok, pensé que Zack no estaría ahí Dove está hasta el fondo Ya están subiendo Arbucheados, Arbucheados quedaría hasta acá arriba Están subiendo, están subiendo Creo que están en Baron Cueco con el Baron Ahí están metidos Lo empezaron Yo tengo TP Cómo queremos Me voy a intentar bailar Sí, lo están haciendo Lo están haciendo Lo están haciendo Te pepe, te pepe, te pepe Tengo que me ganar Tengo que me ganar Le tiro el escudo Le tiro el escudo Ok Yo tengo ulti Ok Ignite a base Ignite a base Ignite a base Lisandra, Lisandra Aquí están todos A todos estos Darius 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 Muy bien Podemos hacerlo Podemos hacerlo Ya que está ahí Yo salgo Yo salgo Yo salgo Yo salgo Yo salgo Yo salgo Por él Necesito verlo Yo no tengo ni vida No entres al Baron Solo la citealo Sal, sal, sal Sal, sal Calma 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 no les puedes vender por favor gané vajole baje hay esta la foto el bem que por que se le regaló tanto el disco al disco al disco al disco al disco al disco al disco